El Ministerio de Seguridad Pública con sus distintos cuerpos policiales así como bomberos y la Cruz Roja Costaricense se unieron para evitar que este año los menores de edad se quemen con pólvora. Las autoridades presentaron dos cortos videos que se divulgarán por todo el país en diversas plataformas de internet y medios de comunicación para concientizar sobre el peligro de que niños y niñas sufran lesiones por la falta de supervisión e irresponsabilidad de quienes les cuidan. Actualmente tenemos 332 permisos emitidos. Quedan más de 400 que nos han solicitado. El resto 100 y algo todavía están en proceso de revisión y de verificación. Hasta el momento no se han rechazado ninguno. Ok, estos permisos lo que hacen es autorizar el tipo de material pirotécnico que la persona puede vender o el negocio puede vender, pero el permiso final como tal lo dan las municipalidades. Eso ya es un delito. Todos los cuerpos tenemos un solo objetivo durante este fin y principio de año. Ojalá no haya accidentes con pólvora en niños. Segundo, la Dirección de Fronteras en este momento está realizando controles de carretera tanto en la parte fluvial como en la parte terrestre para evitar que personas inescrupulosas ingresen pólvora de países amigos como Nicaragua o Panamá, que es de menor costo para ingresar a territorio costaricense. Ya lamentablemente tuvimos que detener a una persona y pasarla a la Fiscalía como corresponde. Es un delito. Pólvora que viene sin ningún certificado porque viene de otro país. No sabemos su origen, su fabricación. Si hemos venido atendiendo, por ejemplo, en noviembre y diciembre del año pasado atendimos un total de cinco personas, uno en noviembre y cinco en diciembre, perdón, y cuatro en diciembre. Este año de enero al 15 de noviembre llevamos atendidas diez personas. Si bien es cierto, estas cifras han venido disminuyendo a través de los años, todavía no las hemos eliminado. Y es importante tal vez aquí hacer hincapié en que el objetivo que todas las instituciones de primera respuesta perseguimos es que las personas puedan disfrutar de los juegos pirotécnicos, pero sin lesiones. Que ojalá tengamos un año con cero lesionados y que podamos mantener esos ceros lesionados en definitiva, porque lamentablemente en muchos de los casos vemos involucrados menores de edad. El director general de armamento, Bill Dimitri Solís, indicó que se han recibido 348 solicitudes y se han autorizado 210 al 30 de noviembre. Entre los documentos que deben presentar ante la institución están los lugares donde se realizarán las ventas, características de la infraestructura, el permiso que otorga el Ministerio de Salud, así como una lista de tipo de pólvora que va a venderse. Pese a tener esta resolución, los interesados no podrán comercializar la pólvora sin el permiso que otorga la Municipalidad del Cantón. La Fuerza Pública efectuará operativos en los centros de ciudades para detectar la venta de pólvora ilegal, mientras que la Policía de Frontera redoblará esfuerzos para evitar el ingreso ilegal de pólvora al país.